Difícil pregunta, pero me la imagino ordenada, me la imagino sin trancones, me la imagino con unos campesinos con buena salud, gozando de buena salud, gozando de acceso a la educación, sostenibilidad, sobre todo protección de páramos, que los ríos que se habían secado en el 2016 vuelvan a correr tranquilamente, que las aves que habíamos perdido junto con todas las especies de fauna y flora se restablezcan, esto se hizo desde el 2016, fue un proceso ambicioso, importante, pero se estructuró desde ese tiempo y hoy en el 2036 tenemos afortunadamente mejores condiciones de vida.